hola amigos bienvenidos a mxsurf el mar al mejor pienso primero de todo no odio las tablas de epoxi vale me parece que si quieres buscar una tabla muy ligera y con consecuencia endeble las de epoxi son las más ligeras se puede conseguir más ligereza que con una dpu pero no es la razón la ligereza por la que se hacen de eps y yo considero ojo esta que vamos a hablar aquí de esta nsp no la considero las más endebles no las considero de las más endebles pero si os voy a decir de reparar nsp que es que materiales lleva que son realmente los materiales que lleva y no lo que pone aquí o lo que nos da a entender aquí a mí me gustan las tablas de epoxi aquellas que están enfibradas con la fibra que tiene que llevar con la resina de epoxi buena y con el núcleo de eps que es caja de pescado la hay de bola gorda o la gorda y de bola fin cuanto más fina sea la bola más duro es el coche os voy a explicar lo de la bola esto vamos a ver explicarlo sin que sea muy técnico son bolitas son bolitas de ps son bolitas se le mete una especie de vamos a decir de jarabe glucosa o lo que sea se mete en un molde ese molde lleva agujer agujeritos y se les inyecta vapor de agua y las las bolas que son súper pequeñitas y duras hacen como una como unas palomitas y con la glucosa se quedan pegadas vale como esa especie digo glucosa pero es más técnico pero con ese líquido se quedan pegadas vale ese pegamento y por eso tienes las cajas de pescado las lps y esto donde se ve pasainosa en coruña a la fábrica entras allí me puedo ver cómo se hace que lo veis enseña las bolitas te enseñan los moldes te explican todo este proceso mucho más complejo más complejo más se explayan más yo os lo digo así rapidito que es lo que se necesita saber sin engaño bueno y eso es el eps vale si lo queréis un eps duro que hace a ese mismo molde le echan más bolas y cuando las bolas hacen como las palomitas quedan más prensado entonces la bolita no crece tanto no se hace tan grande y por eso tenemos un corcho duro porque la bolita no no creció mucho no hizo mucho muy muy es decir no es pasión mucho resulta que si tú metes menos bolitas en el mismo molde las bolas expanden muchísimo haciendo bola gorda haciendo un poliespa o sea un poliespa un eps una caja de pescado un corcho un corcho más blandito vale dependiendo para lo que quieras puedes meter con un aislante de paredes un corcho más blando puedes meter un corcho más duro más para otro tipo de aislantes o lo que sea vale según hay de cortos más duros para meter las paredes hay otros más blandos que son para amortiguar algunas cosas bueno y ahí cada uno elige el eps eso es el eps vale lo que es sangrante es lo que pone aquí mira donde pone source cel eps core vale eps es el corcho de bolas yo cuando reparo tablas de ps de ps de nsp este tipo de tabla este modelo en concreto este modelo en concreto no otro este vale tengo reparado de este de este de nsp de eps core sourcer cel eps core que te lo ponen mira de qué color te lo ponen te lo ponen de color que de color no sé entre blanco y unos tonos verdes ahí jaspeados tú cuando coges y reparas la tabla lo que ves es 100% corcho blanco de bolas y no otro ni cel ni ni nada y no es que odien las cajas de pescado las tablas hechas con este material es que odio que nos engañen que nos digan core eps core cuando no lo hay vale a lo mejor oye y tú que de todas las tablas de ps de nsp que he reparado todas todas no todas las que reparé yo no eran de eps core aunque lo ponga ojo pone ese core y resulta que lleva caja de pescado normal corcho de por chopán pero dicho así el eps core queda mucho mejor aquí sí hay que mucho mejor pero bueno mira luego veis ahí que pone stringer ahí lo veis ahí stringer lo voy a marcar con el ratón esto de aquí stringer esta planchita de aquí que veis esa planchita de aquí esto le llaman stringer sabes que es un stringer un stringer stringer es el alma un alma de madera un stringer es una guía vale es como diría yo el stringer es cuando coges dos foans dos un foan vale lo partes a la mitad así lo abres en dos foans dos foans entre un foano y otro trozo metes un stringer un alma de madera y lo pegas pan y tiene un alma de madera un stringer alma una guía lo que quieras es una un listón de madera entre pan y pan vale antes le llamaban el pan al alzo a me tenían llamado pan el pan y es cortar un foan en dos trozos meter un alma de madera un listón y volverlo a pegar para darle curvatura vale al fondo darle curvatura de rocker al propio foan propio pan y o hacerlo más plano hacerlo más no está liado y a la vez pues que el propio poliuretano el poliuretano vamos a ver el poliuretano por si sin alma lo coges así y dobla mucho veis el poliuretano dobla mucho dobla mucho entonces le metes el alma por el medio para que no ande doblando vale no haga lo que llaman ahora el flex el flex el fluo para que quede rígido porque si un foan dobla mucho es más fácil de partir bueno pues aquí esa cosa que esa cosa esa cosa que parece más bien un apósito que pone stringer es una coña marinera es una coña mani de mani de ser una coña a donde vamos con el que que ese suma stringer que es una lámina puesta así una lámina puesta así bueno pues ahora decirlo que es más resistente a doblar una lámina así o doblar esto así o doblar esto así si va esto es el alma vale y ponemos el corcho aquí y el corcho aquí cuando va a la tabla dobla así y esto para doblarlo así es muy difícil pero sin embargo si a la tabla al corcho pan le metemos la lámina así esto dobla fácil no llevando a partir así que stringer ese yo quería ver de qué materiales stringer pero aún no me lo encontré vale no me lo encontré porque nadie ha roto por ahí para ver yo ese stringer pero si en otras rupturas cantos cosas normales vale agujeros quillas de arrancar quillas y marquillas sí que he visto que el lps que pone aquí sourcer cell eps core corcho normal corcho normal ya nos están contando historias luego fiberglass muy bien es fibra de vidrio normal tejido tafetán que es así en cuadrado vale hace cuadrados la el tejido así entrelazado y luego hay una fibra que no veo mucho que no se usa para los deduques en espiga que está tejido de esta forma vale así así está afectando es cuadrado así y explica esas a ver si os lo puedo dibujar está afectado es que no pinta el baliz está afectado afectando afectar sería tejido de esta manera y en espiga sería así así es un poco burdo, pero mira tafetán así cuadrado, espiga, así el tejido vale, relazado así solo podéis, si compráis fibra de vidrio y preguntáis por esto, pues ya os lo dicen así bueno, tiene doble gel coat skin lo veis ahí arriba de todo, doble gel coat skin no sé a qué se refiere, un doble gel coat skin os voy a explicar lo del gel coat hot coat y todo eso al final cuando hablo con alguien súper técnico que te dice, yo le he hecho en el gel coat le he hecho no sé cuánto y el top coat y algo no sé qué y yo por curiosidad dije, a ver si estoy no usando algún producto de shaper o de glassing de puta madre que usan los profesionales y la gente que sabe mucho de términos en inglés de durable gel coat skin me voy a la fábrica a mi proveedor de resinas que tiene químico dentro un químico dentro un químico, no un shaper ni un vendedor de humo de una tienda no, un químico que se dedica a eso químico y de qué sabe el químico de la química que vende para tablas de sulfito entonces voy al químico y le digo ayer le digo, me vendes gel coat y dice, sí, tenemos gel coat y top coat, también tenemos top coat y cuando me dan gel coat y top coat son dos cosas diferentes y nada que ver con eso que nos está enseñando ahí nada que ver con tablas de surf me enseña una tabla de surf donde yo veo fibra, resina más resina de engrosi y resina de acabado que resina, resina, resina la misma resina, resina, resina más estiran para afinado menos, da igual resina, resina, resina una es para engrosar pulir, dejar liso y otra ya sobre lo liso dar un pulido de acabado pero es la misma resina y a eso le llaman gel coat y top coat cuando el gel coat y top coat se usan para embarcaciones y son los productos diferentes pero el químico me dice mira, así de claro el gel coat es resina de poliéster con tanto de estireno para afinado y top coat es resina de poliéster con esto y con esto con más estireno para afinado y muchas veces lo más normal es pedirlo blanco para embarcaciones y para este tipo de cosas que son para barcos y estas cosas tú estás haciendo barcos no tú quieres que te quede la resina transparente y se vea el FOAM y se vean los dibujos pues no te sirve ni gel coat ni hot coat que es lo que venden o se acercáis a un sitio proveedor nave industrial no una tienda nave industrial donde compras este tipo de productos habla con el químico y ya te lo explica pero luego no me va a andar debatiendo sin saber o sin haber informado sin haber preguntado o sin saber lo que estáis debatiendo por favor antes informaros antes de debatirme nada bueno pero hasta aquí llegó mi investigación entonces están usando lo que es otros productos como gel coat y top coat que son para embarcaciones y otras cosas y se lo están metiendo al surf a la propia resina de enfibrar es la misma resina de engrosar de engrosar porque cuando enfibras a veces quedan algunas montañitas le metes una de resina gorda pules queda lisito sin bachecitos y luego le das una de resina la misma resina fino y lo pules para darle acabado puedes elegir más estireno para afinado o menos más estireno para afinado lo haces más flexible vale y indeble y menos estireno para afinado lo haces más rígida mucho más rígida y más difícil de pulir como tú quieras vale aquí a la elección con más estireno para afinado cuando la tabla hace así no se crean crujidos en la resina y cuando le echas muy poco estireno para afinado cuando la tabla hace vibraciones así o quiere flexar o quiere o ha sufrido yo que sé una ola muy gorda y estuvo torciéndose salen rayas vale que es menos estireno para afinado duro rayas blando flexible bueno siempre igual todas esas cosas que nos venden como ventajosas de flex de ligereza no son ventajosas flex y ligerezas hablamos de tablas endebles y fáciles de romper o partir de la mitad pero mira aquí no acaba el cuento en el SP pone hand polish rails hand polish rails eso que está ahora lo vamos a ver en google hand polish rails vamos a salir de pantalla completa hand polish rails vamos aquí ponemos hand polish rails rails rieles pulidos a mano a ver pulidos a mano rieles pulidos a mano a ver una cosa es mentira otra cosa es ya engañarnos de todo hand polish rails pulidos a mano ahora os digo eso de que va eso speed finish bottom speed finish bottom vamos a ver vamos a ver vamos a ver es bit finish bottom bottom escribí mal el bottom ¿verdad? bottom fondo fondo de acabado rápido todo esto tiene mucha amiga hay amigo 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 vamos a ver primero nos dice que hand polish rails que los rails están pulidos a mano no se lo cree el chino flipa el chino que hace esto flipa por colores vamos hasta flipo yo que están rijados a mano eso venga que no hay nadie nadie ya no queda nadie ya quedan pocas gente que shapea a mano pues pulido a mano creo que no existió la vida para hacer esto de forma industrial a mano fijar que y además os digo una cosa como está construido esto os digo como está construido y luego pone speed finish bottom un finish así rápido un finish rápido bueno pues os digo la verdad de lo que está hecho está en ese por mí lo que hicieron es enfibrar primero él pone secure cel EPS core caja de pescado bolas blancas normal punto donde pone donde pone fiberglass es fibra de vidrio normal donde pone este parchito de aquí pone stringer este stringer ahí no lo he visto nunca no os puedo decir esta otra capa de aquí es fiberglass también esto que dice durable gel coat skin esto es resina resina sin más es resina vale y después esto blanco que dice hard polish rice y speed finish bottom ¿sabéis qué es? ¿sabéis qué es esto? vais a flipar eso es pintura pintura punto y qué pintura de spray no es pintura para barcos vale pintura para barcos ¿sabéis cómo es que los barcos no están pintados con pintura normal ni a brocha ni spray ni nada de hecho cuando reparo yo esto y lo pinto a spray no es la misma pintura no casa no es la misma pintura vale lo que le meten es primero una imprimación base como pintar un coche como pintar un barco uy se ha apagado la luz me me no me 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 ¡Gracias!